5.000 más para siempre, 5.000. 5.000 más para 110.000. 5.000 más para 115.000. Y los séptimos, 5.000 pesitos para 120.000. ¿Cómo se la están pasando? Ya estamos a fin de semana y como siempre le traemos la información hasta la palma de su mano. Bueno, vamos a comenzar el noticiero porque las rifas que se hacen en los barrios, en los mercados, allá en Tepito, en La Merced, han sido todo un éxito. La gente confía más en ese tipo de juegos que en la misma lotería e incluso algunos dicen que han perdido la desconfianza porque el avión nunca lo entregaron. Se denominan inversiones el triunfo y todos los días andan en mercados populares, pero comúnmente en el barrio de Tepito. La Lagunilla o La Merced para realizar el sorteo de miles de pesos que se ganan al instante. Se han convertido en la esperanza de los pobres. El número ganador del día de hoy de los 27.000 más precios es el 95.359. 95.359 es el comedito ganador de hoy. La entrega, aunque es ilegal porque no tienen un permiso, la hacen frente a todos. Miles de pesos a las bolsas de quien ganó. Con un altavoz lo anuncian. Vamos a hacer la entrega del premio del día lunes al señor, ganador de 120.000 en efectivo premio acumulado que había, se lo llevó, participó, compró su boletico, tuvo suerte, se llevó premio y aquí está la rifa cumpliendo. Sí, señores, vamos a empezar a pagarles que están en paqueticos de 5.000 hasta llegar a 120.000. Ahí no le va a faltar un besito. Cuando tengas dinero, en sus manos lo cuentan. ¿Listo? Y empezamos, secretario. Primero 5.000 a la bolsa. 5.000 más para 10.000. Entrevistamos a varias personas que juegan a la Lotería Nacional y aseguran que han perdido la confianza porque en los premios donde entregan casas o el avión presidencial, dudan que verdaderamente hayan habido ganadores. Como cual no le entra. Pues como los aviones y ese tipo de cosas y aviones de narcos, es una burla, ¿no? Esa es una burla. Para mí es una burla. Pero tal vez a mucha gente le llame las tensiones. Incluso deducen que ante la falta de credibilidad de las rifas que hace el gobierno federal a través de la Lotería Nacional de Casas de Narcos y hasta aviones presidenciales que en varios de los casos no hay una certeza de que hayan sido entregados, prefieren jugar a la tómbola del barrio. Sí, sí es seguro eso. O sea, lo de los barrios es más seguro que a estar prestando mi dinero a otro tipo de argumentos. Según los mismos participantes, se ha logrado juntar una suma de hasta cientos de miles de pesos. Y no hay manera de que puedan ser asaltados porque esta rifa la protege la misma banda, el mismo crimen organizado. 5 mil pesitos para 120 mil, señor Enrique. 120 mil se ganó. 120 mil le estamos entregando. Gracias por participar con inversiones de estrujo. Que los disfruten, que sigan participando para que siga ganando. La propina es voluntaria para la que le dio la suerte, lo que le da al corazón. Y un aplauso para el ganador. 4. Número 3. Número 4. Porque la noticia tiene que estar en la palma de su mano, Enrique Hernández. En el marco del Día Internacional de la Mujer, también le traemos una nota de un gimnasio de color rosa. Son mujeres con guante de ese color que tiran puñetazos y que han aprendido técnicas como el gancho al hígado para quitarse a sus enemigos, para borrar de una vez la violencia. Las escenas de mujeres son víctimas de la delincuencia, pero también de quien dicen que las aman. Yo iba hablando por teléfono y de hecho me venía persiguiendo la persona esa, pero yo no me di cuenta. Si no, ya después se me puso de frente. De frente ya fue cuando me dijo, ya valiste es madre. Me quita el teléfono, ya tenía el teléfono, pero me da el piquete. Entonces agarro y yo hago esto chiquita, así chiquita, porque yo pensé que me iba a picar en el estómago. No me picó en el estómago, sino que se fue sobre al ojo. La situación ha cambiado porque muchas de ellas ahora se entrenan para defenderse. Ellas en vez de recibir afecto y amor, han recibido maltratos y violencia, la mayor parte de las veces por sus parejas, esposos y amigos. Por eso decidieron entrenar bots como una manera de prender a defenderse y a base de los puñetazos que lanzan, dejar noqueados a sus agresores. Marisol Durán tiene 20 años de edad y desde hace dos meses aprendió a conectar ganchos al hígado y rectos para defenderse. Y estamos aquí para defendernos porque en vez de recibir amor, recibimos golpes. Estoy aquí, entreno desde hace dos meses. Llevo dos meses entrenando aquí porque en el lugar donde vivo, ahora sí como dicen, me buscan bronca, quieren pegarme y estoy aquí para defenderme. En tanto Carmen González ha convertido al gimnasio que se localiza en el camillón de Eduardo Molina, en un santuario de color rosa, donde son más mujeres las que entrenan que hombres. Yo entreno chicas que vienen de maltrato físico, reciben bullying, tienen problemas en su casa, tienen problemas psicológicos. Tengo a una chica igual que sufrió de maltrato por el novio, le pegaba y le prohibía muchas cosas. Ella no sabía defenderse y ahora que sabe, practicó lo poco o lo mucho que le enseñé y sí le ha servido. Rocío en cambio entrena porque no quiere padecer lo mismo que sufrió su madre por maltrato de su esposo. Yo me motivé a entrenar porque sufrí mucha violencia familiar. Mi papá le pegaba mucho a mi mamá y pues yo no quiero pasar por lo mismo, así que entreno a box para aprender a defenderme. También le sirve de alguna manera en cualquier situación, ya sea que la pareja, pues muchas veces las mujeres sufrimos mucha violencia, ¿no? Entonces, pues sí, algunas vienen para aprender a defenderse, a soltar un golpe por lo menos para… pues muchas mujeres igual son golpeadas, son maltratadas, entonces pues yo creo que esto sirve de algo, ¿no? No necesariamente golpear, pero sí ser fuerte y durar con mis decisiones al decir un no y no permitir que me falten al respeto. El puño rosa fue la violencia de la mujer. Porque la noticia tiene que estar en la palma de su mano, Enrique Hernández. Ante la petición que hizo el gobierno de Ucrania para que les ayudemos mandando armas, el presidente de la república contundentemente dijo que no porque somos un país pacifista, así es que escuchémoslo. No, no mandamos armas a ningún lado. Nosotros somos pacifistas. Ah, si es necesario, si es necesario los vamos a proteger también. Ya Relaciones está atendiendo esto, tanto los mexicanos en Ucrania como mexicanos en Rusia. Nosotros somos el partido de la fraternidad universal. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cassandra Díaz y estas son las noticias al momento. Hasta la palma de su mano. A partir del próximo lunes 7 de marzo, la Ciudad de México pasará a semáforo epidemiológico verde por la pandemia de COVID-19, informó Eduardo Clark, director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública. El Boeing 787-888 de la Fuerza Aérea Mexicana, que transporta a mexicanos evacuados de Ucrania, aterrizó este viernes a medianoche en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tras 21 horas de viaje, este vuelo, proveniente de Rumania, llevó a 138 personas. De ese total, 130 se quedan en México y 8 van a otro país. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, reiteró la condena de México por la invasión a Ucrania. Señaló que no se aplicarán sanciones unilaterales a Rusia. Eduardo César Mann, uno de los socios de la discoteca Baby o en Acapulco, y quien fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por agentes de la Policía de Investigación, se quedará en prisión preventiva justificada al interior del reclusorio oriente. La OTAN informa que no habrá zona exclusión del espacio aéreo ucraniano. Yo soy Enrique Hernández y como siempre le llevamos la información hasta la palma de su mano. Tenga usted un buen día, un buen fin, disfrútele. Aunque estemos en semáforo verde, no baje la guardia. El COVID literalmente llegó para quedarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!